No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor y Travesuras. ¿Hablarán todo el día? Las mujeres persiguen a Ali. Una se va y otra viene. Es muy oscuro. Tengo miedo. Síganme. Si descubren que fuimos nosotros, estaremos en problemas, Meme Young. Un nuevo episodio de Amor y Travesuras. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!